¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo Nuestro tema el día de hoy tratará sobre la segunda parte de la correcta interpretación de las reglas más controvertidas en el fútbol americano estudiantil En esta ocasión lo que vamos a revisar, lo que trataremos será la regla dos de las reglas de fútbol americano estudiantil que regularmente ocupan las de la liga MCAA que consiste en las definiciones del juego en donde ahí revisaremos el significado de distintos términos tales como bola viva, bola muerta clipping, fall flagrante violación, fumble, muff hundle, off-site, shift, tripping, etcétera una serie de términos y conceptos que nos ayudarán a entender con mayor amplitud el juego del fútbol americano debe entenderse que en dicha regla se deben de revisar alrededor de 32 conceptos ya nos corregirá nuestro experto de tal manera que en esta emisión analizaremos unos y muy probablemente dejemos otros para otra ocasión es decir que revisaremos los restantes en una próxima transmisión para esto quien nos ayudará será el referee Juan Carlos Villegas Martínez quien ya nos ha apoyado en una anterior ocasión con el tema concerniente al targeting o lo que pudiéramos decir de otra manera cazar haciendo uso excesivo de la fuerza con la corona del casco bien respecto del tema que vamos a tratar comentábamos con el con el experto con el referee Villegas que es necesario que nosotros entendamos cuál es el contexto en donde se desarrolla el juego y para hacerlo es indispensable conocer todas estas reglas estas reglas me refiero a los artículos que refieren a las definiciones de de todos estos conceptos los significados de todos estos conceptos puesto que más adelante vamos a ver una serie de de situaciones de juego y no se entenderían al momento de explicarlas el experto si no se entiende previamente qué significa cada cada concepto que manejan ellos al momento de irnos indicando qué es lo que sucede en una acción esto él refería que era indispensable incluso para lo que era el curso que se llevó a cabo en en la DGDU bueno en el en el centro de capacitación para jueces y arbitraje deportivo respecto a al arbitraje deportivo de fútbol de fútbol americano que era indispensable primero tratar esta regla para poder avanzar sobre los demás temas que referían al a este a la revisión o al análisis o estudio del del reglamento deportivo del fútbol americano estudiantil bien entre algunos de los conceptos que vamos a manejar están las decisiones aceptadas y señales oficiales primeramente que están en una primera sección y en donde el artículo uno refiere que la decisión aceptada es una decisión oficial sobre una jugada o caso especial y sirve para ilustrar el espíritu y aplicación de la regla la relación entre las reglas y una decisión aceptada es semejante entre una ley y una decisión de la suprema corte la señal de los oficiales se refiere a las señales que están previstas de del del este como se llama de la regla uno hasta la cuarenta y siete eh otro de los conceptos que también vamos a a tratar este que podían ser este interesantes es por ejemplo el el definido como la atrapada o sea la cachada y esta en qué momento se da cómo es que se puede dar qué qué términos deben de entenderse para poder nosotros poder comprender que se está este aplicando ese concepto correctamente otro es los conceptos de de quién es este un jugador quién es integrante o miembro del equipo porque también esto este tipo de situaciones las van este definiendo las van este dilucidando por otra por otra parte también veremos dentro de lo que nos va a explicar el el referí Villegas es cómo se da el máximo avance el faul fragrante como lo habíamos comentado que es una que es una infracción a las reglas pero en qué consiste o sea cuándo se da o cuándo se da la violación a la a la regla porque hay una distinción entre faul fragrante y violación hay otro tipo de conceptos respecto a las líneas en donde refiere a las líneas finales a las líneas de limitación de campo de restricción líneas de la yarda en fin hay una serie de de conceptos aquí que que es importante que se nos que se nos aclaren para después poderlos aplicar en los en las en las situaciones de juego que también veremos en próximas emisiones y en donde podamos nosotros entender de lo que se nos está explicando en ese momento que como lo estoy comentando será a futuro también este habíamos comentado lo de la reunión el hondo este cómo es que se da por por qué se permite eso también lo comentamos con el con el propio referee que podíamos ir tratando para ir diluciando muchas situaciones de estas que las vemos muy comunes pero no entendemos el por qué o de dónde viene el screen o la línea de screen cómo es que se establece cómo es que esta formación se puede dar no solamente en la situación del juego normal sino también para la patada también aquí podemos ver que nos van a explicar por lo que hemos contextualizado con el referee el castigo el cambio o shift como habíamos ya también comentado el centrado de la bola serie y posesión los puntos cómo es que se van conceptualizando cómo se van computando los mismos también vamos a aquí a ver una parte muy específica sobre la designación de los jugadores o sea cuando hablamos de un equipo o del otro el ofensivo y el defensivo el pateador y el sostenedor o sea este tipo de conceptos ya impresos para cada uno de los jugadores del juego el hombre de línea y back este entender cuál es la posición de uno y del otro el pasador quién es el pasador quién es el jugador y quién es el centrador el corredor y portador de la bola aquí también nos habla este dentro del concepto de de las este de las definiciones que establece las reglas de fútbol americano estudiantil quién sería el sustituto el jugador de reemplazo el vacante de jugador jugador expulsado y como les había comentado el miembro del equipo o sea una distinción entre quién es jugador y quién es miembro del equipo que mucho va a este a redundar en la acción en que esté realizando esta persona dentro del campo de juego también vamos a ver al jugador que también se considera indefenso en qué consiste en qué características debe tener para considerarlo así el que está dentro y fuera del campo un jugador dentro y fuera del campo también lo que habíamos comentado hace un momento lo de la zancadilla y tripli o tripli los dispositivos de cronometrado también están definidos en esta parte la clasificación de jugadas jugada de paso adelantado patada libre patada de scrim jugada de carrera o la carrera eso también está definido en esta parte las áreas del campo también dentro de la regla 2 de las definiciones están debidamente establecidas en donde nosotros vemos que es el campo el campo de juego hay una definición del campo y campo de juego las zonas finales la superficie de juego recinto de juego y zona lateral la diferencia entre cada una de ellas y cómo es que éstas se pueden distinguir y cómo es que se apoyan los hábitos para esos efectos este por el momento todavía no se reúne con nosotros este nuestro invitado sin embargo iré yo adelantando algunos de estos conceptos en tanto se se incorpora bien como les había comentado pues estos serían algunos de los de las definiciones que que nosotros manejaríamos y que en principio yo adelantaré con el propósito de darle oportunidad a nuestro invitado a que se integre a nuestra plática y pues bien iniciaríamos después de haber precisado la primera sección de decisiones aceptadas y señales oficiales como se había comentado una decisión aceptada pues es una decisión oficial sobre una jugada o un caso específico dentro este del juego para ilustrar el espíritu y aplicación de la regla la relación entre las reglas y la decisión aceptada es como decíamos algo semejante entre lo que establece la ley y una decisión de la suprema corte es decir hay cosas que ya están establecidas en la propia regla sin embargo hay otro otro tipo de normas que son como cuestiones que son repetitivas que son concepturinarias y se van aceptando dentro de la aplicación este asimilada a la a la regla y es como lo decíamos hace un momento que es una decisión como si fuera de la ley y las decisiones de la suprema corte que no son ley sin embargo estos criterios este son aceptados respecto de lo que se establece en este de esa ley pues algo parecido sucede con con esta con esta con esta sección que habla de las decisiones aceptadas que son criterios que se van utilizando reiteradamente por los por los jueces por los árbitros los los referis en el fútbol americano y que se van aceptando y que lo van también aceptando en el en este como se llama en el contexto de de la liga para efectos de de ir interpretando correctamente y convenientemente a a a a la finalidad de del torneo o de la o el propio desarrollo de la liga este las señales de los oficiales bueno las señales de los oficiales están debidamente establecidas este en las reglas y y y el contexto de de cómo físicamente se hacen este la mímica respecto de las mismas está ahí establecido y que espero que nuestro este cómo se llama nuestro este especialista no lo pueda contextualizar y y explicar bien por lo que toca a la sección dos dentro de la misma regla porque debemos entender que esta regla se divide en diferentes secciones y cada sección se divide en artículos bueno en esta sección segunda hablamos dentro de la regla dos de definiciones sobre la bola viva bola muerta bola suelta y lista para jugarse aquí en este punto nosotros observamos que la que las reglas establecen que la bola viva es la bola que se encuentra en juego que puede ser desde un pase una patada o fútbol que no ha tocado el suelo es una bola viva en vuelo es lo que nosotros pudiéramos considerar que desde la línea de Scrimish salga el balón supongo yo sin ser un experto en lo que estoy comentando sin embargo es lo que se establece en esta bola y que espero en un momento más nos pueda precisar nuestro especialista la bola muerta una bola muerta es una bola que no está en juego y es donde está podemos nosotros considerar que no ha salido de la línea de Scrimish para ponerse en esa situación la bola suelta habla aquí el artículo 3 de esta sección segunda es una bola suelta una bola viva que no está en posesión de un jugador durante una jugada de carrera una patada de Scrimish o patada libre antes de la posición sea ganada recuperada o se convierta en una en muerta por regla el intervalo después de que un pase legal adelantado estocado en fin aquí ya veo que ya se está conectando nuestro experto y este como les había comentado había yo adelantado este referí Villegas estaba adelantando a este a nuestros participantes algunas cuestiones de de las reglas para darle oportunidad para que ya usted en específico nos pueda apoyar en este sentido este espero que lo que haya comentado no haya sido algo este fuera de lugar sino pues ahí este le pediré que me que me pueda apoyar este pues como ustedes ya saben el el referí Villegas este ya lo habíamos presentado en una ocasión anterior y este para no ser repetitivos en ello y sin más preámbulos pues los dejo con él para que nos pueda este apoyar en este sentido y ojalá no me corrija mucho de lo que acabo yo de de adelantar adelante qué tal muy buenos días a todos este perdón por la tardanza bueno pero ya saben los problemas técnicos nunca faltan en en estas en esta nueva normalidad de la que nos estamos entregando bueno vamos un poco atrasados como introdujo el maestro Jaime vamos a ver la regla dos de definiciones creo que en este en esta en este ejercicio que estamos haciendo es importante que empecemos a hablar ya que estamos entrando y conociendo las reglas del fútbol americano lo más importante creo yo es empezar a hablar el lenguaje propio del fútbol americano y ese lenguaje es el que nos establece el reglamento en ese en donde lo establece en la regla número dos que es precisamente de definiciones es curioso que que sea la regla dos y no la regla número uno pero bueno es una cuestión de organización de los editores de las reglas pero bueno sin más preámbulo vamos a a iniciar con esto voy a compartir la pantalla espero que me me estén viendo ahí si ven la pantalla si 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 estamos correcto maestro pues vamos a iniciar con lo que es la regla dos que son las definiciones en las reglas en ese doble a partir de este momento trataremos buscaremos de siempre dirigirnos entre nosotros todos los que estemos hablando de reglas en función de estas definiciones de lo que se trata es que bueno hagamos a un lado estos estos conceptos que normalmente utilizan sobre todo la televisión y que bueno son intentos de nombrar algunas posiciones o algunos de sus situaciones de juego en un lenguaje aparentemente más común para todos sin embargo creo que esto ha llegado a tener algunas confusiones entre la gente que ve el fútbol americano para mí lo más importante es referirnos al juego tal y como lo define la regla por ejemplo en vez de decir mariscal de campo o coreback porque ni siquiera existe ese nombre en la regla debemos definirlo perfectamente como pasador etcétera etcétera no le llamaremos por ejemplo a la zona de anotación zona de anotación o algo por el estilo es la zona final tal como lo definirá aquí la regla 2 pero bueno empecemos con la regla tal como viene en el reglamento básicamente leeremos las definiciones y veremos algunos ejemplos acerca de estas definiciones vamos a iniciar con la sección 1 que son decisiones aceptadas y señales de los oficiales AR significa y es una abreviación de que son bueno la traducción literal es decisiones aceptadas que se refieren sobre todo a ejemplos claros sobre el reglamento y vamos a leerlo dice una o un dictamen aprobado que esa es la traducción literaria es una decisión oficial sobre una jugada o caso especial y sirve para ilustrar el espíritu y la aplicación de la regla la relación entre las reglas y una decisión aceptada o es semejante entre una ley y una decisión de la suprema corte la señal de los oficiales se refiere a señales oficiales de fútbol americano de la número uno a la número cuarenta y siete hay un apéndice en el reglamento en ese doble donde vienen todas estas señales que son precisamente estas como bien dice ahí es de la uno a la cuarenta y siete a lo largo de todos nuestros estudios las iremos viendo una por una no es necesario que las revisemos ahora si nos será más fácil más didáctico conforme vayamos utilizándolas como les decía son cuarenta y siete señales aquí está el número cuarenta y siete y las iremos viendo conforme las vayamos necesitando la sección dos de la la regla dos la definición de la bola bola viva bola muerta bola suelta y bola lista para jugarse la bola viva una bola viva es una bola en juego un pase patada o fombre que no ha tocado el suelo es una bola viva en vuelo quizá parezca muy obvio este tipo de definiciones pero hay que poner mucha atención porque después en reglas más posteriores se referirá bueno por ejemplo a una bola viva en vuelo pero nosotros a partir de esa definición ya sabremos a qué se refiere una bola muerta una bola muerta es una bola que no está en juego bola suelta una bola suelta es una bola viva que no está en posesión de un jugador durante uno una jugada de carrera dos una patada de scrimish o patada libre antes de que la posición sea cachada recuperada o se convierta en muerta por regla y tres el intervalo después de que un pase legal adelantado estocado y antes de ser completo incompleto o interceptado este intervalo se produce durante una jugada de pase adelantado y cualquier jugador elegible para tocar la bola puede batearla para cualquier dirección esto es importante porque empezamos aquí a ver quienes si pueden pegarle a un pase por ejemplo como bien dice aquí cualquier jugador elegible para tocar la bola puede batearla para cualquier dirección pero solamente aquellos jugadores que son elegibles más adelante iremos viendo a qué se refiere todo esto veamos ahora unos ejemplos de lo que esto significa vean esta es una bola viva es una bola que ya está llevándose a cabo ya se está jugando en esta conjugada podemos determinar dos cosas el primero es una bola viva en vuelo como tal como lo dice la definición es aquella bola que es que está que es echado en un pase el estatus de la bola en un pase bola suelta bueno pues a punto de iniciar acciones del segundo cuarto en la narración Daniel Macarré las aislas lacas ya tocando la puerta en segunda oportunidad y 10 para bueno 8 yardas para el primer gol Ángel Gutiérrez para el sello de la taza lo para arriba se deja ir el corredor de las águilas blancas a ver parece que nos equivocamos en este pero vamos a ver la bola suelta después de los tres puntos de las águilas blancas sobre todo como castigo así que fue una buena llamada de atención para la defensiva de Pumas estar más atentos no quieren regalar nada en este partido aquí vamos a ver cómo en estos momentos cuando suelta el balón es cuando determinamos lo que se denomina una bola suelta es decir el jugador está en posición de la bola y cuando pierde esa posición es cuando se denomina la bola suelta fue Víctor Hernández y ahí llegaron los cantigas de la velocidad con la que fuentes de la imagen pero lo hacíamos platicado lo brindaron en unas miradas antes de que nos den el equipo de la velocidad el inciso B nos dice que todos los jugadores son elegibles para tocar atrapar o recuperar una bola suelta por un fútbol vienen aquí algunas excepciones que en estos momentos no vamos a hablar de ellas sino más adelante vamos a abordar el tema la elegibilidad para tocar una patada se rige por las reglas de patada en la regla 6 porque como bien dice una bola una bola viva también puede ser una patada cuando no ha tocado el suelo es una patada es una bola viva en vuelo el inciso D elegibilidad para tocar un paso adelantado se rige por las reglas de pase que es la regla 7 más adelante lo veremos ¿cuándo está la bola lista para jugarse? el artículo 4 dice una bola muerta está lista para jugarse cuando con el reloj de los 40 segundos corriendo un oficial coloca la bola dentro de las linas interiores o sobre sus marcas y camina hacia su posición en esos momentos cuando el oficial deja la bola en el lugar donde va a centrarse y camina a su posición en esos momentos la bola está lista para jugarse el inciso anterior se refirió a una jugada en la cual el equipo ofensivo tiene 40 segundos para centrar la bola en otras situaciones de juego donde el reloj de jugada se pone a 25 segundos o 40 segundos después de una lesión o pérdida de casco por un jugador defensivo el referee silba y hace señal de echar a andar el reloj o de bola lista para jugarse eso significa que después de estas señales el equipo tendrá solamente 25 segundos para poner en juego la bola a diferencia de la situación anterior que se refiere a que después de que termina la jugada inmediata anterior tenemos 40 segundos después de que suceda para que el equipo ofensivo pueda centrar el valor vamos a ver aquí un ejemplo de dicha situación si ustedes se dan cuenta aquí el reloj lo echaron a andar precisamente cuando termina la jugada anterior el reloj se coloca 40 segundos terminó la jugada y el reloj se coloca en 40 segundos y empieza a caminar el tiempo que tenemos para sacar la siguiente jugada es decir para hacer el siguiente centro el reloj es decir que el reloj es muy similar en que en el medio de la acción no es la mejor la situación es decir que el reloj la respuesta es decir que el reloj y que es difícil para el back que se ve el reloj de la unión de la unión once again notice los movimientos de la unión y el reloj ready para play plus el inmediato silent whine de la jugada por el reloj si ustedes pueden darse cuenta en el video aquí tenemos al referee y en esta jugada independientemente del reloj de jugada que empezaron 40 segundos el referee no mensariamente coincide con el reloj de juego que está caminando aquí en esta situación el referee echó a andar el reloj de juego después de que el reloj de jugada estaba caminando en este caso vamos a ver una jugada en la cual solamente tiene 25 segundos para sacar la jugada aquí en estos momentos el umpire está colocando el balón y el referee va a dar la señal de bola lista y a partir de entonces se empezarán a correr los 25 segundos para poder centrar la bola entonces tenemos dos circunstancias en las cuales indicamos el tiempo para poder sacar la siguiente jugada una cuando no hay ninguna ningún stop ningún alto entre una jugada y la que sigue tenemos 40 segundos para sacar esa siguiente jugada cuando por alguna razón se paró el reloj ya sea por algún jugador lastimado por la aplicación de un castigo entre otras cosas y el reloj de juego y de jugada están parados bueno el reloj de jugada se pondrá en 25 segundos que es el tiempo que tenemos para sacar la siguiente jugada y el referee es el que indicará el momento en el cual se echa a andar ese reloj de 25 segundos observen cuando cuando el se quitó se empezó a echar a andar el reloj vamos ahora a la sección 3 que se refiere a los bloqueos bloquear es sustituir a un oponente por un intencional contacto con cualquier cuerpo del bloqueador bloqueador es aquel que inicia ese bloqueo vamos a ver un video de bloqueos vamos a volverlo a ver y como verán pues aquí se refiere todos los contactos que tienen estos jugadores de línea con sus jugadores de enfrente y aquellos contactos que tienen cualquier jugador ofensivo con cualquier jugador defensivo se le denomina bloqueo y lo están haciendo con cualquier parte del cuerpo empujar es bloquear a un oponente con las manos abiertas es decir a diferencia de 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 las jugadas anteriores de la jugada anterior en donde vimos que los jugadores hacen contactos con los oponentes prácticamente con toda la carga de su cuerpo o con todo o utilizan como recurso todos sus brazos incluso toda la estructura de su cuerpo empujar se refiere solamente a hacer contacto con las manos abiertas vamos a ver ahí si se dan cuenta lo están empujando solamente con las manos ese es un bloqueo que se que se denomina empujar abajo de la cintura bloquear abajo de la cintura es hacer el contacto inicial abajo de la cintura en contra de un oponente que tiene uno o ambos pies en el suelo cuando hay duda el bloqueo es abajo de la cintura y más específicamente este tema se toca en la regla 916 un bloqueador que hace contacto por arriba de la cintura y a continuación resbala hacia abajo de la cintura no ha bloqueado por debajo de la cintura si el bloqueador su primer contacto es con las manos del oponente en la cintura o arriba de el bloqueo es legal y es un bloqueo arriba de la cintura ¿a qué se refiere esto? si hay un jugador que está en contacto continuo con otro tratando de bloquearlo y en ese contacto continuo el jugador que ya está contactándolo arriba de la cintura resbala para que siga ese contacto pero esta vez abajo de la cintura como el primer contacto inicial es arriba de la cintura este bloqueo se sigue considerando como un bloqueo arriba de la cintura aunque al final el contacto haya sido abajo de la cintura si hay alguna duda acerca de esto creo que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y con gusto podemos atenderles shock block es un shock block o se denomina bloqueo de tajo que es un bloqueo ilegal y a que se refiere está definido como un bloqueo cuya combinación es un bloqueo arriba abajo o abajo arriba por cualquiera de dos jugadores contra un adversario excepto al portador de la bola en cualquier lugar sobre el campo con o sin retraso entre los contactos el componente más bajo está en el muslo del adversario o por debajo no es un foul si el oponente de los bloqueadores inicia el contacto vamos a ver un ejemplo entonces vimos aquí como el número 64 y el número 70 hacen los dos al mismo tiempo un contacto sobre un oponente uno abajo y el otro arriba vamos a repetirlo para que veamos bien como el 64 y el 70 al mismo tiempo aunque eso no importa como lo dice la definición de la regla no importa que sea al mismo tiempo o con un pequeño retraso siempre que ocurran dos contactos sobre un contrario un contacto arriba de la cintura y otro abajo se considera chop block this is the correct call for the chop block also the announcement is to get both numbers since this is the two-person turnout referees make notice to announce the numbers of both players chop block offense number 70 64 in a high-low combination penalty is 15 yards in the previous spot 3 second half hay una parte muy importante en lo que se refiere al bloqueo chop block no es necesario que un jugador tenga un contacto directo sobre el oponente para que sea considerado un chop block ¿a qué me refiero? si ustedes ven en este video el número 64 más que contactar sobre todo al oponente lo que hace es captar su atención esto ¿a qué se refiere? el adversario está concentrado en defenderse de él cuando el otro jugador lo contacta abajo es decir este si bien no es un contacto muy agresivo del número 64 finalmente como logra que el jugador adversario esté concentrado en él y no pueda defenderse del bloqueo abajo se considera como un chop block esto es muy importante si no lo contacta pero lo confronta estamos considerándolo como un bloqueo vamos a ver otra jugada de chop block por favor este play gives us a good illustration of a chop block in this particular case we have a back and alignment involved in a high-low combination block against the defender so this is correctly called as a chop block this is a two-person foul which is the reason that the referee is to announce both numbers because neither of these by themselves is a foul but in combination they are a chop block foul that is 弟 all and and 美國 yeah and and y y bueno aquí ya empezamos a ver algunas de las señales a las que nos referimos de la señal 1 a la 47. La señal que indica que el bloqueo que se realizó fue un bloqueo de choclo. Ahora vamos a avanzar hacia el bloqueo por la espalda. Artículo 4. Un bloqueo por la espalda es el contacto contra un oponente que ocurre cuando la fuerza del contacto inicial es por atrás y arriba de la cintura. Cuando hay duda, el contacto es abajo de la cintura, que se refiere a otro tipo de bloqueo que denominamos clipping y que está definido en la regla 2, sección 5. Y hay algunas otras reglas que hablan acerca de la penalización de este bloqueo, que son esas que se determinan ahí, la 936. El inciso B nos indica que la posición de la cabeza o de los pies del bloqueador no indica necesariamente el punto donde ocurre el contacto inicial. Esto se refiere a que muchas veces debido a las circunstancias de la jugada, la cabeza queda por enfrente del adversario aunque el contacto sea directamente a la espalda. No importa en qué posición esté la cabeza, si el contacto, si la carga contra el contrario es sobre la espalda, es un bloqueo por la espalda. Vamos a ver una jugada. Si el bloqueo en la parte correcta, se ve este desfaz en el reto de la entrada de la entrada de la entrada de las 30. Un buen señal de la referencia. ¡Gracias! Aquí es donde vemos el bloqueo, los bloqueos ilegales. Estos dos jugadores son los que van a hacer los bloqueos. Obsérvenlo. Si se dan cuenta en esta jugada es un buen ejemplo para ilustrar cómo no es necesario que el contacto sea realmente un contacto fuerte. ¿Cuál es el espíritu de esta regla? Si el jugador comete un bloqueo por la espalda y es suficiente para evitar que ese jugador acuda a la bola, será una falta. No necesita ser un contacto muy fuerte ni nada por el estilo. Si el jugador impide con ese contacto por la espalda que el defensivo acuda a taclear, es un foul de bloqueo por la espalda. No sé cómo vayamos de tiempo, maestro, platíqueme. Pues, pudiéramos ir concluyendo con este concepto para poder formular dos, tres preguntas al respecto de lo que he explicado. Y como lo habíamos comentado al inicio de la transmisión, esto obviamente no se concluye en este momento. Queda pendiente en ver las restantes definiciones y conceptos de la regla dos para otra ocasión. Entonces, no sé si hay algo que haya que completar respecto de este concepto para poder... No, si quiere pasamos a la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que alcanzamos a ver en esta sesión. Con gusto, maestro. Muy bien. Entonces, iniciaría la primera pregunta respecto de las decisiones aceptadas, las AR, que usted comentaba. Al principio, en la introducción explicábamos que estas decisiones aceptadas vendrían siendo como criterios que se han estado formulando, se han ido desarrollando a partir de, obviamente, de la observación de los referis y de lo que se ha ido aplicando respecto de cada una de estas reglas. ¿Es así? Sí, bueno, lo que busca las decisiones aceptadas es ejemplificar una correcta interpretación de las reglas. El libro de reglas, por un lado, está compuesto por las reglas como tal y tiene una segunda parte que se refiere a estas decisiones aceptadas. Cada regla prácticamente tiene ejemplos específicos acerca de jugadas y la clarificación que el mismo reglamento hace para una correcta interpretación de esas reglas. No sé si quedó más claro, maestro. Sí, quedó muy claro. Lo que pasa es que como se ejemplificaba también la explicación de este tipo de decisiones aceptadas como lo que dice la ley, es decir, la regla, y lo que dice luego la Suprema Corte, como información es de abogado, por eso es que hago esta similitud, que estas decisiones que toma la Suprema Corte en realidad toman criterios, ejemplos como los que usted establece, acaba de ahorita explicar que en estas decisiones aceptadas se establecen ejemplos. Algo así sucede con lo jurídico. Sí, lo jurídico. Son criterios, son ejemplos de casos que se van dando repetitivamente y se toman como un parámetro para poder medir, para poder decidir respecto de una situación específica. Entonces, creo que estamos, sí estamos en la misma... Sintonía. Sintonía, ¿no? Sí, 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 maestro. Y la otra pregunta es respecto del bloqueo, la definición de bloqueo, se decía que es con cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, más adelante, creo yo que va a haber ciertas excepciones, porque si yo puedo bloquear con mis pies, con mis piernas, a lo mejor estaríamos hablando de... A ver, ahí usted me corregirá, del tripping, de la zancadilla, del tropez que puede ocasionarse. Sí, sí, maestro. De hecho, efectivamente, la definición de bloqueo solamente se refiere a eso. Es contactar a un contrario con cualquier parte del cuerpo. Lo que estamos haciendo es bloquear. efectivamente hay unos tipos de bloqueos ilegales. Ya vimos uno. El bloqueo por la espalda es ilegal. Y ese bloqueo por la espalda puede ser hecho con cualquier parte de nuestro cuerpo. Con la cabeza, con los brazos, con las piernas incluso, o con las manos solamente. Que como vimos también, la definición nos indica que eso significaría empujar. Es decir, si empujamos a alguien por la espalda, lo estamos bloqueando. Pero ese bloqueo es ilegal. Precisamente como usted lo menciona. Si bloqueamos a alguien abajo, con nuestras pies, o con nuestras piernas, dándole una zancadilla, lo estamos bloqueando. Pero ese también es un bloqueo ilegal. Podemos bloquear a un jugador con nuestra cabeza si contactamos directamente con nuestra cabeza al jugador. Y bajo ciertas circunstancias, contactar directamente con la cabeza es un bloqueo ilegal. Efectivamente, la definición solamente nos dirá esto es bloquear. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de bloqueo, cuáles son legales y cuáles son ilegales. Al momento hemos visto un primer bloqueo ilegal que es el bloqueo por la espalda. No sé si queda más claro. No, sí, clarísimo. Bueno, yo creo que en este momento vamos ya concluyendo nuestra transmisión. Y como lo habíamos comentado, quedamos pendiente de ver el resto de las definiciones en otras transmisiones. Yo creo que en otra transmisión más, pero como usted me lo había comentado, es muy extenso y yo creo que nos va a tomar otras transmisiones más el poder revisar las definiciones. Las diferentes definiciones, sí. Bueno, y además la intención es que podamos ver, podamos ilustrar estas definiciones a través de los videos. Hoy en día nos ayudan muchísimo eso para clarificar de qué es lo que estamos hablando. Entonces, por eso nos tenemos que extender un poco más, pero creo que es una base muy importante, si no es que quizá la más importante para poder entrar de lleno a las reglas, las definiciones, saber de qué estamos hablando y que todos hablemos el mismo video. Claro. Pues, muchas gracias, Raffer y Juan Carlos Villegas. Agradezco el que nos hayan acompañado en esta transmisión y nos vemos en la próxima, el próximo miércoles, que pasen un excelente día, día de Reyes Magos y bueno, hasta luego, este, referí. Hasta luego y nuevamente una disculpa por este trazo técnico. Muchas gracias, buen día. Buen día. Gracias.